Bueno, primero Dios, perdón, gracias a Dios que pudimos sacar el gane hoy, la verdad que sufrimos bastante en el segundo tiempo, pero una vez más, saber toda la gloria a Dios por este triunfo, que era un triunfo aparte de que estamos peleando todavía, tratar de acercarnos a lo que es la posibilidad de pelear un cuarto lugar, necesitamos este gane. Segundo, quiero decir algo, bueno, cuando llegamos a Honduras, escuchaba los medios y obviamente la gente que analiza y todo eso, quiero desearle de todo corazón al señor Bolillo todo el éxito aquí en Honduras, creo que para mí Honduras tiene una generación de jugadores muy interesantes y estoy seguro que con el tiempo que le den, creo que él va a ser una selección muy competitiva, la verdad que es un honor haber podido, como decimos ahí en Estados Unidos, cochar contra él y le deseo muchos éxitos. Por último, creo que analizando un poco el partido, creo que el primer tiempo de nosotros fue mejor, segundo tiempo Honduras nos dominó en muchas facetas del partido, pero supimos aguantar, supimos sufrir un poco y el segundo gol pues mate el partido completamente, pero por lo demás, contentos, teníamos alguien, me dijo que teníamos una historia aquí que nunca ganábamos en Honduras y no habíamos anotado gol en la emendatoria, muchas gracias. Y hoy lo hicimos, pero esto sigue, esto es un gane importante para nuestro país, para nuestro programa, todavía nosotros no podemos decir que somos una buena selección, vamos paso a paso, pero esto nos ha dado más que todo un aliento para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir aprendiendo, matemáticamente no estamos fuera todavía, pero ya hoy celebramos, ya mañana empezamos a pensar en Canadá. Bueno, lo que pasa es que es difícil a veces analizar el partido después que ha terminado, pero creo que el primer tiempo fue el mejor de nosotros, el segundo tiempo creo que entramos más que todo en una desesperación y obviamente Honduras hace los cambios que son Kioto y Ellis, no me acuerdo del otro cambio que hizo, y son jugadores que, Edwin Rodríguez, son jugadores que hacen la diferencia y eso ya te, les dio un plus a ellos, pero creo que nosotros tuvimos un poquito de duda porque creo que dejamos de hacer lo que habíamos hecho en el primer tiempo, salir jugando un poco más, tener la pelota más, pero son cosas que también hay que darle crédito a Honduras porque están en casa, tenían que empujar más ellos, apostar más a la ofensiva y eso fue causa por la cual creo que nosotros perdimos lo que habíamos venido haciendo en el primer tiempo. No, lo que pasa es que, no sé si se trata mucho de temerosos, simplemente que las circunstancias se dieron hoy, en realidad nosotros hacemos el primer gol, nos dio confianza, obviamente, y cuando uno se encuentra en una situación, mira, nosotros veníamos casi en la misma situación que Honduras, no habíamos ganado afuera, necesitábamos sumar puntos, igual que ellos, algunos de los equipos que están más adelante de nosotros, creo que Jamaica perdió hoy, eso nos ayuda, pero en realidad sabíamos que no iba a ser fácil, no solo por la historia que tenemos de no ganar acá, o nunca haber ganado, sino que más que todo, para nosotros era importante porque, yo le he dicho claramente a mi país, nosotros hemos tomado pasos ahorita de un programa que estaba básicamente en una situación difícil cuando nosotros agarramos la selección hace ocho o nueve meses y nosotros somos un país donde realmente presionamos para poder ir a un mundial, pero realísticamente nos faltan fundamentos y estos partidos que hemos entrado hoy en la octagonal nos han dado por lo menos un poco de entendimiento qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro, no sé si nos va a alcanzar, pero creo que los pasos que hemos tomado, por ejemplo, venir aquí a Honduras no es fácil, nunca ha sido para nosotros y hoy pues tomamos ese paso, hemos, creo que anímicamente y para tomar confianza ya contra Canadá, que es el mejor equipo ahorita de CONCACAF, pues esto espero que nos ayude. Mira, es bien difícil, yo tengo contrato, pero en el fútbol no se sabe nada, a veces es parte de resultados, yo he dicho que si me voy yo mañana o en un mes o cuando termine esto, el problema no va a ser quien venga, sino que creo que nuestro país tiene que entender que para nosotros empezar a competir con selecciones como Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, que tienen más mundiales que nosotros, tenemos que trabajar desde abajo hasta arriba, la liga, los equipos profesionales, porque en realidad estamos en una situación, ustedes bien lo saben, este año cumplimos 40 años de no ir a un mundial, no sé si vamos a ir para Qatar, pero si realmente queremos ir, nuestro país debe entender que tenemos que empezar a poder hacer las cosas totalmente diferentes para empezar nosotros a poder competir con esas selecciones que están arriba. Bueno, mira, contestándote la segunda parte de la pregunta, matemáticamente no estamos fuera, matemáticamente, pero vemos los cuatro que están arriba ahorita, no sé si va a ser posible alcanzarlo, en el fútbol no se sabe, pero lo importante para nosotros es seguir compitiendo, seguir aprendiendo, por ejemplo, nosotros venimos cargando tantas cosas negativas en nuestro fútbol por muchos años, que las generaciones que vienen pasando eso han sido carga para ellos y entonces cuando sales a competir afuera tienes que acostumbrarte a competir y uno acostumbrarte a poder ver si ganas y mantener una consistencia y eso no ha acontecido con nosotros por muchos años. Hoy esperemos, como te digo, tampoco me voy a exaltar y decir que hoy ya pegamos ese gran salto que nos va a meter con los primeros tres o cuatro, no. Nosotros tenemos los pies en la tierra, lo único que te puedo decir es que hoy nos da confianza para el miércoles, que es contra la mejor selección de CONCACAF y vamos paso a paso y partido a partido. Sí, yo creo que lo que más rescato, tendría que rescatar es el esfuerzo y el compromiso de los jugadores hoy. Como te digo, no es fácil venir aquí a Honduras, no es fácil, yo he venido diciendo y no lo digo porque estoy en Honduras, Honduras tiene jugadores jugando en ligas importantes afuera de Centroamérica y eso te da un plus que nosotros, espero que en un futuro lo podamos hacer igual. Entonces, venir aquí y ganar 2-0, sacar 3 puntos, no iba a ser fácil, pero hoy, creo que hoy el paso que dimos fue aguantar porque a veces uno quisiera jugar de una manera, por lo menos lo que nosotros hemos estado predicando, fútbol total, más posesión, pero no lo pudimos hacer el segundo tiempo, pero también tengo que darle crédito a Honduras porque nos apretaron bien. Pero sobrevivimos en el sentido de luchamos, nos comprometimos a todos correr y eso creo que ha sido lo más importante hoy esta noche. No, lo que pasa es que, ya lo dije, nosotros estamos en la misma situación de Honduras, nosotros no habíamos ganado afuera, teníamos un gane nomás, que es el de Panamá. Entonces, casi veníamos de la misma situación. Lo único, lo único que nos, creo que nos ha ido un poco a nosotros, el partido contra Estados Unidos creo que por el nivel que es Estados Unidos, de la forma que nosotros jugamos, los muchachos empiezan a creer que sí es posible cuando se puede, por ejemplo, tener el compromiso de poder competir contra los mejores, a pesar que habíamos perdido en Estados Unidos, creo que hicimos un buen partido, que eso nos dio un poco de confianza viniendo acá. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.